¿Qué tal amigos de adultosmayores.online? Excelentes noticias de último momento. Ya se publicaron, así es, ya se publicaron las modificaciones a las reglas de operación del programa de la pensión para adultos mayores, que permitirá a todos, todos los adultos mayores de 65 años y más, incorporarse a la pensión del bienestar. Con la publicación del día de hoy, se cumple la promesa del presidente de la república, formulada el pasado 21 de marzo, de poder incorporar este valioso sector de la población en los beneficios de esta pensión. Pero si ahora quieres saber los requisitos para obtenerla, no te preocupes que te los diremos a continuación. Pero antes de continuar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y des clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos con la mejor información para los adultos mayores. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para obtener la pensión del bienestar para el adulto mayor? Según las reglas de operación del programa, hay dos variables a considerar para poder ser aceptado, la edad y la residencia. En este sentido, serán sujetos de derecho para esta pensión todos los adultos mayores residentes en el país y que tengan 65 años cumplidos. ¿Y qué documentos necesito para registrarme? En las reglas de operación de este programa social prioritario para el gobierno de México, se ha establecido que el adulto mayor interesado en ingresar al programa deberá solicitarlo y para ello necesitará los siguientes documentos. Número 1. Su identificación oficial, pudiendo ser la credencial del lector, la credencial del INAPAM o el pasaporte vigente, por ejemplo. También se solicitará el CURP del adulto mayor. Si no sabes obtenerlo, te explicamos cómo hacerlo en el video que hicimos al respecto. El siguiente documento es el acta de nacimiento del adulto mayor, así como un comprobante de domicilio con máximo seis meses de antigüedad o una constancia de residencia emitida por la autoridad local y llenar la solicitud de ingreso al programa que se llama Formato Único del Bienestar. Para las personas adultas mayores que por causas de fuerza mayor no cuenten con alguno de estos documentos, deberán señalar por escrito cuál es el documento faltante y el motivo por el que no se cuenta con él, incluyendo en el escrito los datos personales que deberían aparecer en el documento que no se entrega, mismo que deberá ser firmado bajo protesta de decir verdad y ante dos testigos, quienes deberán indicar su domicilio particular y de contar con ella una copia de su identificación oficial. ¿Pero cómo se inicia el trámite? Desde abril del 2020 y tomando en consideración la situación de la contingencia sanitaria, la Secretaría del Bienestar habilitó la línea telefónica del Bienestar para poder iniciar el trámite de registro a la pensión del bienestar para los adultos mayores, así para iniciar tu trámite de registro deberás llamar al teléfono 800-639-4264, repetimos 800-639-4264 y tener en ese momento a la mano los documentos anteriormente mencionados, pues te solicitarán sus datos para registrarlos. Es importante señalar que a pesar de que por el momento la única vía de incorporación es la línea del bienestar, es muy probable que dentro de poco se habiliten oficinas físicas para que acudas a hacer el trámite, pero mientras eso sucede habrá que seguir incorporándose a través de la línea del bienestar. ¿Y entonces con este registro telefónico ya queda inscrito? Aún no, pero vas en camino de hacerlo. Este registro telefónico se integrará en una base de datos y de la línea del bienestar se enviará tu información a la unidad de la Secretaría del Bienestar correspondiente al estado de la república en donde vives y desde ahí se comunicarán contigo para agendar una visita a tu domicilio por parte de los servidores de la nación. En esa visita ellos llevarán el formato para que se llene y entonces se pueda verificar la información que proporcionaste con la llamada telefónica. En ese momento es cuando deberás entregar una copia de tus documentos. ¿Y cómo sé cuando ya estoy en el programa? Después de la visita los datos validados de tu solicitud junto con los documentos deberán ser integrados al padrón de beneficiarios y cuando esto ocurra se te asignará el método de pago, sea a través de la tarjeta del bienestar o a través de operativos comunitarios de pago. Entonces se pondrán nuevamente en contacto contigo para informarte del método de pago que aplicará para ti y listo ya podrás recibir los pagos correspondientes a tu pensión. Y no olvides que en este canal te daremos los avisos sobre las fechas de pago así como de los importes de cada uno de ellos conforme los vaya avisando el gobierno de la república, así que no dudes en suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de estos avisos. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad y nos vemos hasta la próxima.